¿Qué punto es? Al 565 Está marcado 87,849 En un principio pensé que era para el tipo de comunicación Obviamente beneficia en el tema de transparencia Pero bueno, ya lo vi acá Y entonces pregunto, ¿el 565 refiere a? ¿Contador? ¿Viene en el rubro de maquinarias, otros equipos y herramientas? Bueno ahí la 565 es el total de todo lo que viene a cerrar Pero el 565 refiere... Porque viene desglosado Arriba viene equipo de cómputo y tecnologías, muy bien Y luego viene equipo de cámaras y foto y video, muy bien Nada más, aquí abajo ya veo comunicación y telecomunicaciones ¿A qué tipo de...? ¿A qué se refiere mejor? Mira, aquí habíamos buscado... Habíamos contemplado, por ejemplo Las situaciones que nos van a generar un costo Queríamos meter internet, algunas cuestiones, algunas áreas Como Lázaro Cárdenas, como La Peña Como toda esa parte Entonces estamos buscando que en ese equipo de comunicación y telecomunicación Sea parte de tener un recurso Para que esas personas ya tengan la situación Donde les hagamos llegar el costo de una renta A lo mejor apoyarnos Y una renta donde tengan ya internet Donde metamos esas zonas que están alejadas Y que no tienen comunicación Viene un programa ya del Fondo Federal En el cual se va a meter en el Jardín Municipal Eso ya está... En dos, tres meses está funcionando esa parte En Jardín Municipal, en Canuco En el tema del DIR Creo que en el Aguacate viene también... ¿Vienen? ¿Sí? En el Aguacate vienen cinco lugares que ya El gobierno federal nos va a apoyar con eso Se hizo la solicitud Nos autorizó, se autorizaron creo que cinco lugares Entonces de esos cinco lugares que ya vamos a tener Pero la idea es que se pretende que se tenga internet en todas las partes Para todo eso Y también la cuestión de telecomunicación Es adquirir radios Porque vamos a necesitar radios Las patrullas que tengan Nos va a costar equiparlas con radios Nos va a costar Protección Civil ponerle su antena adecuada Protección Civil ya no tiene sus radios Son muy viejos Ya no sirven Entonces esa es la parte que lleva ya la telecomunicación En cambio a la cuestión de cámaras fotográficas y videos Ahí vamos a tener ya Donde se pueden grabar hasta las mismas sesiones Donde podamos tener lo necesario para grabar eventos Donde podamos hacer eso Por eso es que se está presupuestando La misma Comisión de Hacienda se metió hace tiempo Para que eso Y se destinó ya en 2016 ¡Gracias! ¡Gracias!